Audio Marketing Bienvenidos al Grupo BPC. Si conoce el número de anexo, márquelo. De lo contrario, gracias por llamar a Imagen Pictures. Para consulta de facturación, marque el 1. Gracias por llamar a Distribuidora de Repuestos Ferreiros. Su llamada es muy importante para nosotros. Si quiere comunicarse con BTM, marque 1. Comercializadora, marque 2. Proveedores, marque 3. O bien, marque cero para ser atendido con la operadora. Audio Marketing Bienvenidos a Pizza Raúl. Para ventas y servicios al cliente, marque 102. Para administración, marque 101. Para comunicarse con una operadora, marque cero o espere en la línea. Por favor no cuelgue, será un gusto atenderlo. Audio Marketing Casinelli agradece su preferencia. Le suplicamos, espere en la línea mientras transferimos su llamada. Casinelli es una empresa 100% peruana. Regida por los más altos estándares de calidad y diseño. Le invitamos a conocer nuestra línea de productos. En Casinelli, pensamos en usted. Por eso le ofrecemos una gran cantidad de acabados para la construcción. Hoy contamos con 6 tiendas en Lima, 4 tiendas en provincia, Trujillo, Piura, Chiclayo y Arequipa. Actualmente tenemos la mayor cuota de participación en la comercialización de cerámicas nacionales e importadas, sanitarios, grifería y productos afines, superando a diferentes empresas dedicadas al mismo rubro. Audio Marketing Usted se ha comunicado a la Cámara de Comercio de Lima. Si es asociado, marque el 1 y escriba su número de RUC. El IFB ahora es CERTUS. Si conoce el número de anexo, márquelo ahora. De lo contrario, espere en línea y será atendido. Audio Marketing